¡A la manca y la bendita! ¡Bien, torero! ¡Moder! ¡Qué corpazo, eh! ¡Canilla! ¡A la manca bendita! ¡Da la cara! ¡Torito! ¡Bien cantado! ¡Un alto en el camino! ¡Toma! 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 ¡A la manca campera! ¡Todo torito fiero! ¡Con divisa verde y blanca! ¡Ay, que te quiero! ¡Te quiero! ¡Y ay, que te quiero! ¡Y te quiero! ¡Y ay, que te quiero! ¡Y te quiero! ¡Y ay, que te quiero! ¡Cuánto te quiero! ¡Mi salamanca! ¡Ey! 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 ¡Rápio! 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 ¡Eurosena! ¡Bravo!